Cuando hablamos de dinero, la cantidad no es lo que interesa, no únicamente interesa eso, también interesa cuándo recibirás el dinero y cuándo tendrás que darlo. Para pensar más en esto, vamos a asumir que vivimos en un mundo en el que si tú pones dinero en el banco, entonces se te garantiza obtener el 10% en interés. Así que 10% en interés libre de... libre de riesgo. Este es un interés alto dado los estándares históricos, pero hará nuestro ejemplo más sencillo. Asumamos entonces que siempre podemos obtener 10% en interés libre de riesgo en el banco. Y bueno, ahora dado eso, yo podría... yo pondré escenarios aquí y tú puedes elegir cuál quieres. Entonces en el número 1, aquí hoy yo podría darte 100 pesos, ahora mismo, ahora mismo. Entonces esa es la opción número 1 o en un año te podría dar 109 pesos en lugar de 100 inmediatos, tú esperarías un año y yo te doy 109 pesos, o en 2 años, es la opción número 3, estaría dispuesta a darte 120 pesos, 120 pesos. Entonces tú tienes opciones si alguien llega a la calle y salta enfrente de ti y te dice, ok, mira, yo te puedo dar hoy, hoy mismo 100 pesos y tú así lo eliges, o 109 en un año o 120 en 2 años. Entonces tú, tú en el fondo sabes que tú puedes obtener el 10% de interés libre de riesgo y dado a que no tienes necesidad ahora inmediata por dinero, asumes que guardarás ese dinero. Así que bueno, no tienes por el momento ninguna deuda. ¿Cuál de estas opciones es la más deseada? ¿Cuál... por cuál te irías tú? Si solamente te... te preocupa la cantidad, entonces bueno, ves estos 120 pesos y dices que te vas por ese, obviamente. Pero quizás también, bueno, pienses, estos 120 van a tardar en llegar a mis manos. Así que sí, te estarías perdiendo de la oportunidad de obtener el 10% libre de riesgo si obtienes el dinero antes. Entonces, si elegimos... vamos a comparar, vamos a comparar directamente. Si eliges la opción número 1, entonces obtienes 100 pesos y los pones en el banco. ¿Cuánto crecerá eso basándote en el 10% libre de riesgo? ¿Cuánto va a crecer? Bueno, pues veamos, después de un año, 10% de 100 pesos son 10 pesos, entonces obtendremos 10 pesos en interés. Así que después de un año, tú ahorrarás, tus ahorros sumarán 110 pesos. Así que haciendo esto simplemente, podemos ver que 100 pesos dados ahora, los pones en el banco con 10% libre y obtendrás 110 pesos de aquí a un año, lo cual es mucho mejor que los 109 pesos. Entonces, dada esta opción, tú obviamente vas a preferir la opción número 1, porque de esta manera tú obtendrás un peso más y bueno, no te urge, y un peso más es un peso más. ¿Qué pasará de aquí a dos años? Bueno, pues vamos a tomar los 100 pesos después de un año, son 110 y 10% de 110 son 11 pesos, eso es lo que se sumará a 11 pesos, se convertirán en 121 pesos de aquí a un año, 121 pesos de aquí a un año. Una vez más, conviene más la opción número 1, invirtiendo esos 100 pesos en el banco con el 10% libre al año, se convertirán en 121 pesos, lo cual es mejor que la situación donde alguien te garantiza 120 pesos en dos años. Una vez más, tú tienes un peso, ¿un peso más? Un peso más de ganancia. Y bueno, esta idea en la que no solamente la cantidad importa, sino que también importa cuándo te lo están dando, a esta idea se le llama valor tiempo del dinero, valor tiempo del dinero. Otra manera de pensarlo sería, bueno, piensa en el valor de este dinero pasando un tiempo dado una tasa de interés. Y cuando haces eso, tú puedes comparar ese dinero a cantidades iguales de dinero en un tiempo futuro. Y otra manera también de pensar en valor tiempo, otro concepto relacionado con valor tiempo de dinero, es la idea de valor actual, valor actual. Y quizás luego hable sobre valor actual y valor futuro, así que lo voy a poner aquí, valor actual y valor futuro. Entonces lo escribo y bueno, ya, dada esta asunción, este 10%, si alguien llegara a preguntarle, a preguntarte, bueno, ¿cuál es el valor actual de 121 pesos a dos años en el futuro? Lo que esencialmente te está preguntando es, bueno, mira, lo voy a escribir aquí, ¿cuál es el valor actual? Valor actual y vea, abrevia, valor actual, ¿cuál es el valor actual de 121 pesos a dos años en el futuro? ¿O qué cantidad de dinero tuviste que poner en el banco con interés libre de riesgo en los dos años para obtener 121 pesos? Y ya lo sabemos, si ponemos 100 pesos en el banco para dos años en 10% libre, obtendríamos 121 pesos. Entonces, el valor actual de 121 pesos son los 100 pesos, así que esto es igual, igual a 100 pesos. Y otra manera de pensar en el valor actual y en el valor futuro, si alguien te fuera a preguntar, bueno, ¿cuál es el valor futuro de esos 100 pesos en un año? En un año, en el valor futuro, bueno, pues, pues si tú, si tú obtienes 10% del banco, el cual está garantizado, este, entonces su valor futuro son 110 pesos, después de dos años el valor futuro es de 121 pesos. Y con todo esto en mente, vamos a poner esto un poco más interesante, digamos que tengo, vamos a asumir esto todo el tiempo, estos, este 10% porque hace los cálculos sencillos. Y digamos que alguien está dispuesto a darnos 65 pesos en un año, así que alguien nos va a dar 65 pesos en un año, un año. Y nos preguntamos lo siguiente, lo hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿cuál es el valor actual de esto? Y recuerda el valor actual de... el valor actual nos está preguntando cuál es la cantidad de dinero que si lo pongo en el banco con este 10% libre, será equivalente a los 65 pesos, entonces será equivalente a esto de aquí. Tú dirías, pues mira, cualquiera que sea esa cantidad de dinero, llamémosle x, entonces x por... si lo estoy aumentando por el 10%, entonces quedaría de esta manera, x más 10 por x... 10 por ciento por x deberá ser igual a 65 pesos, ajá, si yo tomo la cantidad, obtengo 10 por ciento de esa cantidad y tendría que ser 65 pesos, entonces esto de aquí es igual a 1 por x más 10 por ciento por x es igual a 65, entonces lo voy a escribir aquí abajo, aquí tengo 1 por x más... 10 por ciento es 0.10, por x es igual a 65, sumando estos dos es 1.10 por x es igual a 65 y para saber a qué equivale x, vamos a dividir ambos lados por el 1.10, así que lo voy a poner aquí, entonces esto lo divido entre 1.10... y acá también entre 1.10... ahora el 0 está de más, obviamente está de más, pero simplemente estamos hablando de 10 por ciento exacto, así que esto se va y x es igual a 65 entre 1.1, así que saco la calculadora para saber cuánto es eso, entonces 65... 65 entre 1.1 es 59.09, hablamos de 59 pesos con 9 centavos exactamente, entonces x es igual a 59 pesos con 9 centavos que es el valor actual de 65 pesos en un año. También si quieres saber el valor futuro de 59 pesos con 9 centavos en un año asumiendo ese 10 por ciento, obtendrás los 65 pesos.